Por tercer día consecutivo, manifestantes marchan en el downtown de Miami por la muerte de George Floyd. Daniel Benítez nos acompaña en vivo desde la marcha. Daniel, adelante. Gracias, Feli. Yelenis, muy buenas tardes. Hace tan solo unos minutos esta marcha ha decidido retornar al Bayside. Como pueden observar, hay decenas de jóvenes que en estos momentos se encuentran caminando por las calles de Miami específicamente. Ahora lo hacen por la primera avenida, por la primera calle y la 12 avenida del noroeste. Están portando carteles como este que están viendo ahora, donde se dice no puedo respirar, que era lo que decía en ese momento George Floyd cuando se encontraba detenido por un policía en Minnesota. Pero escuchen también los gritos y, por supuesto, las pancartas del movimiento Black Lives Matter. Esto se prevé que termine precisamente en la zona del downtown de Miami, en el Bayside, donde comenzó hace aproximadamente dos horas. Ellos han estado marchando por las calles de Miami y hemos visto una fuerte presencia policial. Voy a hacer que mi camarógrafo, Alberto Porras, se vaya hacia la autopista porque aquí tenemos la 836 y ven la fuerte presencia policial en una de las entradas para impedir que ellos lleguen hacia estas autopistas. También eso sucedió en la I-95. Ahora nos encontramos caminando frente a la corte criminal, donde ellos hicieron una estancia, donde estuvieron con sus protestas y donde también hicieron alegatos frente a la fiscalía estatal del condado. Por supuesto, nosotros vamos a seguir con ellos hasta el Bayside. Hasta el momento, reitero, todo se ha manifestado de manera pacífica y a las 10 de la noche tendremos un reportaje. En vivo, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.